Pican, pican los mosquitos, pican con grandísimulo, unos pican en la cara y otros pican en el... Cuando yo era pequeñita. Menos mal, Elena, porque yo pensaba que... Este me lo sé muy bien. Lo cantabas en los campamentos, ¿no? Sí, en los scouts. Luego hablaremos de eso, luego hablaremos de eso. Muy bien. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Vita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Aveslas. Con la llegada del buen tiempo, los insectos despiertan de su descanso invernal para hacer de las suyas en la piel de todos nosotros. Y los niños no están exentos de ser víctimas de esos molestos vampirillos. No en vano, es muy frecuente que por la consulta de pediatría aparezcan unos padres diciendo que a su hijo le ha debido de picar algún bicho muy raro porque tiene unas manchas que ayer por la noche no tenía y que le pican un montón. Pero, ¿somos los pediatras capaces de diferenciar qué insecto es responsable de cada picadura? ¿Qué debemos hacer para calmar el picor de esas lesiones? ¿Cómo puedo proteger a mi bebé para que no le piquen más? ¿Qué repelentes puedo usar dependiendo de la edad de mi hijo? ¿Y si veo una garrapata en la piel? ¿Cómo se la quito? En este capítulo de Sin Cita Previa os contamos todo lo que tenéis que saber sobre las picaduras y los repelentes de insectos para que paséis un buen verano libre de picores. Abrochaos los auriculares porque empezamos. Bienvenidos a todos en este nuevo episodio de Sin Cita Previa que vamos a hablar sobre picaduras, insectos y su prevención. La verdad que es un tema muy recurrente, así que esperamos que os guste y recordaos, aunque lo decimos antes y después siempre de todos los episodios, que si os gusta lo que estáis escuchando, nos anima mucho y nos ayuda que nos dejéis una valoración, una buena valoración, claro, es en la plataforma en la que nos estáis escuchando para que podamos seguir cada semana explicándoos aquí cositas sobre los niños y su cuidado. Y es que además el episodio de Elena es un temazo, porque es que si es verdad que es muy cíclico... Es preverano. Es preverano o primavera-verano, que es un poco en lo que estamos ahora. Esto lo escuchará luego alguien en invierno, pero bueno, si es verdad que este episodio se emite por primera vez en torno a primavera-verano y siempre nos lo están preguntando. Oye, pero que nos escuchan también al otro lado del charco y en Sudamérica, ¿no? Eso no lo había pensado, que justo en el Ministerio Sur que nos escucha mucho... O sea, que esto cada seis meses tiene utilidad. Pero sí que es verdad que es un clima más tropical y ellos deben tener más insectos que aquí en España, que los tenemos muy concentraditos en primavera-verano. Pues entonces seguro que tienen cosas que aportar a nuestro... Eso es. No, no, muchísimo más. De hecho, utilizan muchos mejores... No mejores repelentes, pero solo utilizan mejor que nosotros. Luego lo veremos. De todas maneras, es lo que tú dices. Este es un tema cíclico que cada verano que llega nos empiezan a preguntar, ¿qué repelente puedo usar? ¿Cómo puedo hacer? ¿A mi hijo le han picado? Mientras que en invierno esta pregunta, por lo menos en España, nos la hacen. Bueno, algún mosquito suele entrar. Algún bichillo. Sí. Pero bueno, esperemos que el episodio os sirva para resolverlo y compartirlo con todos esos amigas, padres o compañeros que tenéis, que en serio es un episodio que os va a sacar de muchas dudas y va a hacer que el verano de vuestros hijos y el vuestro sea muchísimo mejor. Bueno, lo primero decir que los pediatras no sabemos de qué tipo de mosquito hay en cada momento. Un insecto, ¿no? Efectivamente. ¿Tú puedes saber qué mosquito es? No, imposible. Eso yo en la carrera de medicina no me lo sé. Pero bueno, el caso es que la mayoría de las picaduras que van a aparecer en las pieles de los niños van a ser mosquitos X, B, da igual, que no van a producir nada más que una molesta picadura, que se puede inflamar más o menos, pero que no da igual el nombre propio que tenga el bicho en cuestión que ocasiona la picadura. Sí, esto, lo de que no somos capaces de identificar el bicho, oye, a veces sí, porque hay algunas que son muy características, pero es muy típico que vengan a urgencias un niño con tres, cuatro, cinco lesiones, es en plan, es que llevamos dos noches, que es que algo le pica al niño, estamos buscando, y es para que me diga usted si es un mosquito, o es un chinche, o es una pulga, por si tengo que limpiar mejor las sábanas o tal, o poner mosquiteras, tal. Y yo me acuerdo de un adjunto, claro, bueno, esto es lo típico, que cuando vienen a la una de la mañana por unas picaduras, pues a veces te sale un poco la vena a borde. Y yo me acuerdo de un adjunto que le dijo a un padre, mire señor, yo no soy entomólogo. Claro. Que son la gente que se dedica a ser especialista de insectos, soy pediatra. Y adivino o saber qué leches le ha picado, no tal. Y bueno, y es un poco verdad, sobre todo porque en España da un poco igual que te pique, porque el tratamiento va a ser el mismo, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer desde el punto de vista médico. En nuestro clima los mosquitos, pues no contagian la malaria o cosas de esas, ¿no? Alguna infección pueden transmitir, pero son mucho menores que... Entonces, más o menos vamos a... Tienen otro tipo de bichos, pero en España... Pues nosotros vamos a diagnosticar de picadura y nunca vamos a poner, si pone de mosquito, de araña, de pulga. Eso no lo vamos a poner, porque no lo vamos a saber. Y sobre todo porque la mayoría de los insectos en el clima en el que vivimos no son venenosos. O sea, te pueden provocar más o menos molestias, pero no va a haber que buscar un antídoto, ¿no? Para en ese sentido. De todas maneras, los mosquitos suelen dar lesiones que son como un poco rojitas y en varias partes del cuerpo, ¿no? Las abejas y las avispas normalmente solo pican una vez, con lo cual es una única lesión mucho más grande. Y más dolorosa y normalmente las hemos visto, porque había varias dando vueltas o tal, bueno. Las arañas sí que pueden dar unas lesiones más similares a las de los mosquitos, ¿no? Más distribuidas en varios sitios. Sí, luego las chinches y las pulgas suelen ser más pequeñitas y agrupadas. Sí. Y luego las garrapatas, que realmente no es un insecto, es otro tipo de bicho. Un escarabajo. Sí, que lo dejaré en un escarabajo que se llena de sangre. Pero lo vamos a dejar para el final, porque sí que es verdad que las garrapatas merecen un apartadito al final. Y aquí nuestro máximo respeto a los especialistas en mosquitos, porque nosotros vamos a hablar a grosso modo tipo pediatra sobre este tema. Pero bueno. Bueno, lo más importante. A ver, ¿cómo sabemos que esa lesión cutánea por la que consultan es una picadura? Bueno, pues porque suelen tener una zona, vemos una zona central como más indurada y luego alrededor más rojito, ¿vale? Y además, típico, no suele ser una, sino que vemos más y en zonas expuestas. O sea, que si el niño dormía con pijama de manga corta, ¿dónde van a estar las picaduras? Pues en los brazos. Los brazos, la cara, las orejas, las piernas. Y las piernas. Si era en invierno y dormía con manga larga. Pues los pies, las manos y la cara. La cara siempre, salvo que dormimos con gorros tapados hasta arriba. Pero eso nos orienta mucho a nosotros a saber que ha sido picaduras y no es otra cosa, ¿vale? Y dices, ¿será un virus? No, porque entonces tendría por todo el cuerpo. Claro. Lo que hay que hacer en el fondo, cuando tienes a un niño que tiene una picadura, lo primero es, bueno, una picadura en el fondo es una heridita en la piel. Y eso es una puerta de entrada que puede provocar una sobreinfección, que se infecte la picadura. Entonces, lo primero que hay que hacer con las picaduras, lo primero, o al día siguiente, cuando las tengan tal, es mantener una buena higiene de la posible herida, ¿no? Entonces, agua y jabón, que es lo que hay que hacer, y vigilar que no se sobreinfecte. Y luego tratar los síntomas que provoca una picadura, que lo que nos provoca sobre todo es picor, ¿vale? Con lo cual, normalmente, en los niños mayores de dos años se pueden utilizar las típicas lociones que conocéis de amoníaco. Por debajo de esa edad podríamos utilizar lociones de calamina, ¿no? Para los bebés, eso puede calmar un poco de forma local. Pero normalmente lo que hacemos los pediatras es dar un antihistamínico vía oral, sobre todo si veamos al niño que se está rascando y que le pica mucho, ¿no? Luego también el frío local, o el hielito, calma la inflamación y produce ahí un efecto analgésico que puede disminuir el dolor y el picor. Eso es, porque lo que hace la piel es, la piel solo está preparada para sentir una cosa a la vez. Entonces, si tú le aplicas frío a una picadura, va a dejar de sentir picor porque lo que está sintiendo es frío y puede ayudar a disminuir la inflamación. Y si vemos que con el antihistamínico vía oral no es suficiente o es una reacción inflamatoria muy grande, muy grande, no a lo mejor cuatro mosquitos pequeñitos que han picado. Sí, a veces se hacen placas grandes que tenemos un poco de duda de si es solo inflamación o a veces hay sobreinfección. Pues bueno, para eso pues sí que habría que consultar. En ocasiones, si nos parece que es solo inflamación, se podrían aplicar corticodios tópicos. Y si sospechamos una sobreinfección, incluso a veces pues tratamiento antibiótico, tópico o incluso si es muy llamativo, vía oral. Eso normalmente ocurre cuando ya llevan varios días y en vez de mejorar, empeoran y son niños que se han rascado pero bien. Entonces, bueno, eso evitarlo con el tratamiento con los antihistamínicos. No mejora la parte de la herida, ¿no? Y cortar las uñas que son las que luego suelen lesionar más todavía la piel con el rascado. O si ves que al cabo de unos días ha parecido como una costra más fea o incluso si el niño tiene fiebre y la parte esa rojita alrededor se ha puesto más grande, pues eso también le sería para consultar con el pediatra. Yo antes de que pasemos a la parte de la prevención, Elena, quiero hablar un poquito de lo de la alergia a las picaduras, ¿vale? Porque, claro, hay reacciones inflamatorias muy grandes, ¿no? Que son locales, ¿no? Que es a la herida de la picadura. Eso no es una alergia. No, es una reacción inflamatoria. Más o menos grande. Sí, que eso depende un poco de la sensibilidad individual a esto. Pero luego hay una cosa que llamamos prurigo, que eso sí que es muy de pediatría, ¿eh? Que decimos, había alguna, una o dos o tres picaduras y de repente pues el niño se llena como de granos. Por todo. Y dices, ¿no? Ya no son todo picaduras. Porque estos ya aparecen de forma generalizada. Vale. Pero eso no es una alergia. No, es una reacción inflamatoria individual que se produce como consecuencia del proceso inflamatorio y de liberación de histamina que produce la picadura del mosquito. Sí. Y entonces aparecen otras lesiones similares a la inicial en otras partes del cuerpo. Y los padres lo que te suelen decir es una de dos. O lo de, ¿tiene una alergia porque le están saliendo más? O, vamos, le han acribillado los mosquitos porque antes tenía dos y ahora tiene dieciséis. Pues no es un prurigo. Y entonces eso nada, el tratamiento es el mismo, una diastaminicobia oral y corticoideotópicos y las lesiones son muy llamativas. Esto es muy típico en los niños, suele mejorar con la edad. Es una cosa individual, una reacción inflamatoria individual que no es una alergia ni va a producir un evento grave salvo la molestia y las lesiones estas que se van a distribuir por todo el cuerpo. A diferencia de las picaduras que las son en zonas expuestas. De todas maneras sí que existen alergias a las picaduras. Normalmente pueden ser las más frecuentes. Al veneno de las picaduras, ¿no? Y es a las avispas sobre todo y a las abejas. En ese caso, aparte de la lesión donde te ha picado la avispa o la abeja, sí que puedes hacer pues tos, dificultad respiratoria, ponerte rojo el cuerpo. Tipo como los alimentos, ¿no? Eso es. Una anafilaxia que decíamos, eso sí que es importante saberlo. Eso es una situación de emergencia para cuidar al hospital. Y que un alergólogo diga si tienes alergia o no para que lleves tu adrenalina cuando vas al campo o por si acaso te pica en algún momento. Pero esto, como todo, lo más importante va a ser prevenir. Eso es. Más vale prevenir que curar. Y hemos hablado de las picaduras y ahora vamos a hablar de lo que les preocupa a los padres. ¿Qué echamos a los niños o qué hacemos para intentar evitarlo? ¿Vale? Entonces, bueno, yo siempre lo he dicho, es mejor prevenir que curar. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer, Elena? Bueno, pues a ver, los insectos son como, bueno, viven de picar, ¿no? Entonces, claro, ellos van a ir a picar y nosotros vamos a ir a prevenir que nos piquen, ¿no? Entonces, es verdad que en una misma habitación donde hay muchas personas, o muchas, no, me da igual, dos o tres o una pareja, pues siempre hay uno que le pican y hay otro que no. Porque, claro, van a los que tienen olores que les gustan más, ¿no? El tipo de sudor, la temperatura de la piel de cada persona. Si tienen sus antenitas, van dirigidas a un radar de qué pico. Claro, hay personas preferidas. Claro, porque los mosquitos no van a ciegas picando por la pared, por la pared. Me pongo en la pared y pico aquí, a ver si hay persona. No, no, no. Van a la persona, van a aclararse a la persona. Entonces, hay personas que atraen más a los mosquitos, pues por cómo huelen, por la temperatura que tienen, por el tipo de sudor y tal. Sí, mira, una cosa que a mí me pareció muy interesante es también, además esto creo que lo vi, que podían detectarlo a 30 metros de distancia, es por el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es lo que echamos, exhalamos al aire después de respirar, ¿no? Entonces, personas con una carga metabólica más alta, por ejemplo, cuando estás haciendo ejercicio, o seguramente los niños, porque tienen una carga metabólica más importante, los detectan mejor. De esta pareja está claro que soy yo la del carbónico nocturno. Sí, la verdad es que te suelen picar más que a mí. Y luego, por ejemplo, también se dirigen a las luces, ¿no? Si estamos a oscuras y de repente hay una luz, tú sabes que están todos los mosquitos ahí dando vueltas. Sí, y luego también la humedad y la temperatura que hay en ese momento. Típico, pantano, 8 de la tarde, picadura asegurada. Así que, ojo, ¿no? Tener en ese momento. Entonces, bueno, si estamos en un sitio donde sabemos que nos van a picar mucho, pues evitar zonas expuestas, ¿no? Pues manga larga y pantano largo siempre va a ser mejor para prevenir que ir en tirantes y short. Y que si tienes un bebé y son las 8 de la tarde y has decidido, tarde de verano, ahí junio, julio, ya hace calorcito, está cayendo el sol y te has decidido ir a hacer una excursión a unas marismas, eres carne de cañón para que te acribillen los insectos. Así que planifícalo para otro momento, que luego te toca salir corriendo a ese sitio, ¿no, Elena? Que eso ya nos pasó una vez en verano con tu padre, que íbamos con el bebé con el carrito. Claro, porque a tú al bebé le puedes poner una mosquitera al carrito tan mona, pero yo llevaba pantalón largo y me picaron a través del pantalón. Eso ya es una... Tabanos. Eso ya era una exageración. Sí, sí, sí. Pero bueno, y otra cosa que quería decir con esto de la prevención es que mucha gente que dice, no, es que mi hijo debe ser de sangre dulce porque le pican mucho más los mosquitos a él que a su hermano. Eso los insectos no son capaces de detectarlo. Bueno, pues será que tiene un sudor diferente, que tiene algo más de temperatura, lo que hemos dicho, pero bueno, que no pican más en ese sentido. Lo que sí que hay que hacer es, vamos, hablando de la prevención y por qué pican los mosquitos, lo más sencillo es aislarse de las picaduras. Entonces, ¿qué medida física vamos a poder utilizar para que no nos piquen o no entren en casa, Elena? Pero si esto ya lo hemos dicho. Bueno, mosquiteras, ¿no? Pero no lo hemos dicho, o sea... Sí, ¿no? Bueno, yo creo que no lo hemos dicho. Bueno, mosquiteras, así, bueno... Bueno, la manga larga. No, y mosquiteras en las ventanas, yo he dicho las mosquiteras en el carrito. Claro, yo eso es lo que me refía, o mosquiteras, que es que me había quedado yo... O en la cama, ¿no? En la cama, que eso lo decíamos con nuestros oyentes del otro lado del charco de Sudamérica, tú vas a un hotel en Sudamérica, ahora ya tropical, y tienes las mosquiteras encima de la cama, o sea, es algo que utilizan habitualmente porque realmente es muy efectivo. Lo que más va a funcionar para prevenir que te pique un mosquito... Es que te tapes. Es que te tapes, y si pones una mosquitera, pues vamos, mucho mejor. Para nosotros fue un cambio, nosotros pusimos mosquiteras en nuestras ventanas y hemos dormido el último verano. La verdad es que muchísimo mejor. Pedí consejo. Los únicos repelentes de insectos avalados científicamente son aquellos que se aplican sobre la piel. Así que antes de gastar dinero en pulseritas y pegatinas que no funcionan, pregunta a tu farmacéutico cuál es la mejor opción según la edad de tu hijo. Ya lo hemos explicado en el pedí consejo, que aparte de, bueno, la prevención obviamente es lo más importante, porque una vez que te pican, pues ya hemos dicho cuál es el tratamiento. Taparse, ¿no?, las medidas físicas, que es usar ropa larga y tal, pero claro, en verano dices, qué calor, ¿no? Yo en Madrid por la noche te puedes morir. Además, te pide el cuerpo abrir la ventana. Pues una mosquitera en la ventana, una mosquitera sobre la cuna, sobre la cama, bueno, todo eso fenomenal. Pero además existen productos químicos que se han inventado para que te los puedas hacer barrera directamente a la piel si llevas zonas expuestas. Entonces, hay muchos productos de varias marcas, pero bueno, sobre todo lo importante es la sustancia química que llevan y si están avalados o no, a qué edad se pueden poner y en qué concentración. Pero es que hay un montón de repelentes de insectos, repelentes de mosquitos. Naturales, químicos, ¿no?, cosas de esas. Que están certificados por el Ministerio de Sanidad. Si os metéis en la página, hay una lista de principios activos que contienen los repelentes larguísima. Y todos funcionan, porque si no, no estarían avalados. Unos funcionan mejor que otros, que ahora vamos a decir cuatro o cinco. Yo como pediatra me he aprendido tres, que son los que recomiendo. Porque hay un montón y podéis hablar con vuestro farmacéutico, pero yo creo que habiendo tantos es más sencillo aprenderse dos o tres, que son los que sabemos que funcionan y funcionan bien y son los que recomendamos. De todas maneras, lo importante es que los repelentes de insectos, los repelentes de mosquitos, hay que aplicarlos en la piel, ¿vale? No vale hacerse flu, 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 como si fuera una colonia por encima de la cama. Eso no funciona, porque al final lo que hacen los repelentes, las sustancias químicas, es tú te lo aplicas en la piel, en la zona expuesta, e intentan a los insectos despistarles. En plan, oh, parece que allí está calentito, allí debe haber una persona, pero no tiene olor. Ah, no será una persona, pues no lo voy a picar. Así es como funcionan los repelentes, ¿vale? O sea, intentan confundir a lo que detectan los insectos para que no se dirijan a ti a picarte. Por eso, lo que hay que hacerlo es ponerlos aplicados sobre la piel de las personas. Y luego, pues hay varias formas, ¿no? Están las lociones, las barritas, los sprays en forma aterosol, por favor, a la cara el spray, ¿no? No, eso hay que aplicárselo en la mano y luego te lo extiendes. Claro. Y no pasa nada, ¿eh?, por ponérselo en la cara. Sí, bueno, evitar justo la zona, pues que entre... Ojos y mucosas. Claro, que no entre en contacto, porque muchos tienen sustancias que pueden ser irritantes para las mucosas, no para la piel, ¿vale? Y esto, pues va a prevenir a los mosquitos al uso, no abejas ni avispas. A las arañas también las puede despistar, pero a las abejas y a las avispas no. Bueno, pues vamos a contar un poco los... Y luego, una cosa importante que depende de todos los repelentes, es que esto es un poco como las cremas solares, que tú te lo puedes poner en la piel, pero al rato va a haber que volver a echarlo, porque llega un momento en que eso deja de ser eficaz. Eso depende sobre todo de la concentración del producto que uséis, ¿vale?, que ahora lo vamos a repasar. ¿Cuál es el repelente de mosquitos, insectos más extendido en el mundo, Elena, el que se utiliza prácticamente siempre? El DET-DIT. DET-Dietil-Metatulamida. Vale, este es el repelente de mosquitos más utilizado a nivel mundial, con el que más experiencia se tiene. El problema en pediatría, Elena, es que no se puede utilizar por debajo de los dos años. Claro, y siempre, ojo, cuidado con las concentraciones, porque los que son los de concentraciones altas son los típicos que se recomiendan, pues para sitios donde... Cuando te vas a Iguazú. Y ahí están todos los mosquitos que te... Entonces, a lo mejor en España eso no te hace falta. No, de todas maneras es un poco... Sí que es verdad que dependiendo de la concentración, el DET o el DET, como ha dicho Elena, hay que volver a aplicarlo. Concentraciones por encima del 30% no han demostrado ser más eficaces para repeler mejor a los insectos, así que normalmente se utilizan entre un 10 y un 25. Y pueden ser lesivas para la piel. Claro, claro, pueden ser irritantes, por eso ahí es donde se marca la tolerancia. Normalmente el DET a una concentración del 10% hay que volver a aplicárselo cada dos horas, ¿vale? Y en torno a un 25% hay que repetirlo cada cinco horas, ¿vale? Entonces, también hay que saber que no son... Que si tú te lo pones por la noche, que es cuando no suelen picar los insectos, pues a lo mejor a las 4 o 5 de la mañana te pican. Y no es que no haya hecho efecto, es que ha hecho efecto durante las primeras horas de la noche y luego pues catapumchimpum, por eso también lo de las mosquiteras que decíamos. Pero hemos dicho que el problema está en que por debajo de los dos años no se puede aplicar. Con lo cual, bueno, por lo menos la industria farmacéutica ha desarrollado otros productos que sí que se pueden utilizar por debajo de esa edad, ¿no? Entonces, para mayores de un año, Elena, ¿cuál es el que utilizamos o el que se suelen recomendar? Es el IR3535, ¿vale? Esto lo veis, claro, cada marca tiene el nombre del producto. Y en este normalmente suelen poner pediatrics, porque es el que se puede utilizar en niños. Pero si dais la vuelta al bote, ahí vais a ver de qué está compuesto y en qué cantidad, ¿no? El IR3535 está súper bien tolerado por la piel y se dice que a concentraciones en torno al 10%, que es lo que se suele utilizar en niños, puede dar una protección larga de hasta 6-8 horas. O sea, que sería ideal incluso para por la noche. Sí, así que esta es la best choice de dos pediatras en casa. Sí, para mayores de un año. El problema está en los... Que a los pequeñitos, pues claro, la citronela sí que es apta para las pieles de los niños más pequeñitos. Tiene un efecto poco duradero. Obviamente, pues eso, pues va a prevenir menos. Así que en los niños más pequeños yo creo que es más fácil, por ejemplo, colocar una mosquitera sobre una cuna en un sitio donde haya muchos mosquitos y utilizar la citronela, por ejemplo. Sí, el problema es lo que has dicho, que la citronela a lo mejor hay que repetirla cada media hora, una hora. Entonces, por la noche tampoco vas a estar ahí untando al niño en citronela todo el rato. Claro, en los niños pequeñitos, pues yo creo que lo que tiene más sentido es poder usar unas mosquiteras. Y recordad que a partir de un año, pues el IR3535 es una muy buena opción. Y luego, pues cosas que sabemos... A desmontar mitos. Claro, claro. Las pulseritas, las pegatinas suelen ser normalmente ser de citronela. Entonces, que hemos dicho que la citronela pues funciona. El problema es que la citronela en una pulserita pues te va a cubrir la zona de pulserita, el centímetro más allá de la pulserita, pero el dedo del pie... Claro, porque lo hemos dicho al principio, al final los repelentes lo que hay que hacer es aplicarlos sobre la piel para despistar a los insectos. Tú si tienes una pegatina puesta en la ropa, pues bueno, sí, a lo mejor, esto ya científicamente no sé cuánto, o alrededor de donde se emite la pegatina de citronela ese olor, pues a lo mejor esa zona en concreto tal, pero si tú te la pones en la camiseta detrás del hombro, a la pierna de eso no le llega nada. O sea, a lo mejor si te pones muchas pegatinas, pues puede cubrir. Entonces, bueno, si un niño mayor permite perfectamente usar los antimosquitos estos con los productos químicos que tienen más duración y tiene demostrada la efectividad, pues a lo mejor es la opción ideal. Y luego pues hay otras cosas, todos tenemos los... Velas de citronela o cosas de quemar. Claro. Pasa un poco lo mismo, nosotros también lo hemos usado. El problema de eso... Es el efecto local, ¿no? Que son como muy grandes y tal, a lo mejor genera alrededor de un metro cuadrado, un metro cúbico, que ahí no se acerquen tanto porque despista un poco el olor, pero no es garantía de que no te vayan a picar. Quizás la combinación de todo sea lo ideal. Y luego los enchufitos estos con las pastillas o los líquidos, pues es parecido, ¿no? En la zona alrededor de puede prevenir, pero seguramente en una habitación grande utilizar uno no tenga mucho sentido. Tendrás que poner tres o cuatro y si es un sitio con muchas picaduras, seguramente si no utilizas una mosquitera y el referente de mosquitos, pues si hay mosquitos te van a picar igualmente. Respecto a los enchufes, ¿qué lo estás diciendo? Elena, nos han preguntado siempre mucho que si lo de los enchufes con la pastilla o el líquido, eso se puede utilizar en habitaciones en las que haya niños pequeños. Yo esto me lo he mirado mil veces. Ya, y no sale nada. Y no he encontrado nada, ¿vale? En el fondo el líquido, lo que viene en la pastilla, son sustancias volátiles que al calentarlas pues emanan al ambiente. Hace un poco el efecto de lo que hemos dicho de la forma local. Yo no he encontrado nada que ponga en ningún sitio que no se pueda utilizar con niños. De todas maneras, vamos un poco a lo mismo. Si realmente tienes un niño pequeño, que ya se le puede aplicar un repelente, va a ser muchísimo más efectivo que le pongas un repelente para que duerma y no le piquen los mosquitos por la noche. Y luego hay otras cosas ya, remedios de la abuela, pues que seguramente tampoco han demostrado eficacia. Yo recuerdo que en mi familia se utilizaba mucho un limón partido por la mitad con clavos pinchados. Clavos me refiero a la especia, no clavos de metal. Y lo teníamos al lado de la mesilla. A mí me picaban exactamente igual los mosquitos. En el centímetro cúbico alrededor del limón. A lo mejor ahí no iban, pero entonces me iban a mí. En el fondo, lo mejor, lo mejor, lo mejor es que utilicemos repelentes de mosquitos aplicados a la piel y mosquiteras, que es lo que habíamos dicho. Y nos queda por último el mundo garrapata, Elena, que lo habíamos dicho que es un poco diferente y que lo habíamos dejado para el final. Claro, es verdad que las garrapatas en nuestro medio, aunque te pueden picar y se quedan ahí enganchaditas y se van poniendo gordas, que además siempre pican en zonas que no lo ves mucho, ¿sabes? Como en la cabeza, en zonas en la pierna, como por detrás o por donde se pueden meter. Es típico que están en zonas donde hay animales, donde hay plantas que son más altas. Tú vas caminando por ahí por verano y zasca. No te das cuenta y cuatro días después que tengo aquí. Yo voy a dejar hablar a Elena, se va a hacer la sección a ella sola, porque como es scout, tienen mucha experiencia en garrapatas. Yo a mí no he tenido la oportunidad. Ahora soy pediatra de la Sierra de Madrid y también quito garrapatas. Entonces yo de este tema, pues, bueno, las garrapatas en nuestro medio raramente van a transmitir enfermedades. Hay alguna que hay que estar pendiente, pues si produce, tras la extracción de la garrapata, pues si produce fiebre, eritema alrededor, inflamación de ganglios, pero no es lo habitual, ¿vale? Sí, y además sobre todo que lo que produce la... o sea, no es la garrapata la que produce la enfermedad. No, es que es transmisor de... Es transmisor de algún parásito o alguna bacteria en concreto. Entonces, bueno, en teoría... Y no todas las garrapatas, que es lo que vienes a decir, van a estar infectadas por esas cosas. La mayoría en nuestro medio no lo están. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que habría que hacer es, lo primero, prevenir. O sea, si vamos a una zona donde sabemos que hay garrapatas, pues pantalón largo, ta, ta, ta. Y si hemos estado en una zona con garrapatas, pues no está de más que a los niños les miremos las zonas expuestas. El pelo es la típica, que no se ve. Las niñas, sobre todo, que tienen el pelo más largo, normalmente, no siempre, pues no te das cuenta. Entonces, pues bueno, revisar un poco. Y si la encontramos, pues hay que extraerla y luego vigilar la herida que ha dejado y ver que no se complica. Sí, pero de primeras, o sea, si venís a urgencias, si quitamos una garrapata, a nadie se le va a poner un tratamiento profiláctico para evitar esa posible enfermedad que se transmite. No, lo que se hace es vigilar unos síntomas. En este caso, no. Cosas, a ver, entonces cosas que eso, es extraerla, vigilar que no haya complicación, que normalmente no hay y que la herida tenga una evolución normal. La garrapatita, en cuestión, si podemos, cuando la quitemos, hacer una foto, pues no está mal, porque si luego tiene una complicación, podemos ver qué tipo de garrapata ha sido y ya está. Porque, y esto es súper chulo, que sí que nos lo explicaban en microbiología en la carrera, cada garrapata suele transmitir una enfermedad en concreto. O sea, no, por ejemplo, Ixodiricinus, que es un tipo de garrapata, transmite una enfermedad en concreto. Claro, entonces saber el tipo. La borreliosis, la enfermedad de Lyme. Hay gente que es experta en esto. No, y la gente, hay padres que también saben mucho de garrapatas, que yo me ha pasado, y entonces ya te traen la garrapata en cuestión. Pues bien, vamos, yo creo que una foto sería suficiente. Un poco por saber, porque ya os digo que en España normalmente no produce ninguna... Yo solo he visto una enfermedad en 15 años de pediatría, habiendo hecho mucha urgencia. Un botón negro. Un botón negro, que es una enfermedad típica transmitida por una garrapata. Y nada, fue un diagnóstico no tardío, pero de estos que cuesta. Pues al niño no se sabía que tenía una garrapata, y empezó con fiebre al tiempo, y luego unas manchitas en la piel, y buscando la lesión típica de la picadura de la garrapata, pues se encontró. De todas maneras, has dicho que hay que prevenir con lo de ropa de manga larga y tal, no sé cuánto. Y si la vemos, sí. No, lo que quería decir es que hay un repelente de garrapatas específico, que no son los mismos que hemos dicho antes, ¿vale? Que es la permetrina, ¿vale? La permetrina es el repelente de las garrapatas. Y la diferencia es que no hay que aplicarlo en la piel. Lo que hay que hacer es impregnarlo en la ropa, ¿vale? O sea, que sí que es diferente. Que si vamos a una zona que sabemos que hay muchos, y que es muy probable que volvamos con una picadura, pues sería una opción. De todas maneras, si la vemos, ¿cómo hay que quitarlas? Porque mucha gente dice, ay, que se rompe, hay que matarlas, hay que ahogarlas. Bueno, de eso hay, yo creo que hay muchísimas leyendas, y vamos a ver. Bueno, leyendas que sabes, encargas. ¿Cómo las quitabais en los scout? No, vamos a contar primero lo que hay que hacer, y luego cuento la baterita. Lo que hay que hacer es retirarlo con unas pinzitas. Normalmente, unas pinzas de casa seguramente sean suficientes. Si vemos que hay que hacer una atracción constante, hasta que salga de la piel. Si vemos que queda algún resto, pues sí que habría que acudir a un centro sanitario a que nos ayudasen a quitarlo, o si vemos que no lo podemos quitar, nos da miedo, pues se puede ir, que fácilmente en el hospital, en el centro de salud, se pueden retirar. De hecho, lo de las pinzas de casa que dices, a ver, yo me estoy pensando en unas pinzas de depilar y quizás son muy cortantes, y a lo mejor tendrían que ser unas pinzas de pala estrecha, por decirlo. Y esas las venden en las farmacias, ¿eh? O sea, que si vais a hacer un viaje al campo y tal, estáis preocupados, podéis comprar pinzas de estas en la farmacia para saber cómo... Y además, ¿qué te pone el dibujo de cómo se quita? Con esas mismas puedes quitar una astilla, incluso. Claro, efectivamente. No está mal en el botiquín. Vale, y ahora la verdad. No, y hay muchas leyendas de hay que matar a la garrapata para que no te haga presión. Que se quite sola, ¿no? Claro, bueno, o que se muera, porque al final está ahí pegada y tú la presión constante que haces es para que se libere y tú la sacas. Claro, porque además lo que hace la garrapata es que se agarra para chupar sangre. Y entonces, las garrapatas normalmente, inicialmente, son como pequeñitas, que son como arañitas, y al rato, al rato o al tiempo, han crecido un montón. Sí, a los días. Yo creo que cuando están gordas... Cuéntalo de la tuerca. No, y entonces las intentábamos matar, las ahogábamos con aceite, les ponemos una tuerquita, un bañito de aceite. Pero una tuerca de tornillo, se refiere. Sí, sí, para hacerle una piscina. Alrededor. Una piscina. También con gasolina. O sea, muchas cosas que yo he hecho en mi infancia scout, que ahora que soy pediatra digo, ¡ay, Dios mío! Pero bueno, que no pasa nada, que no hay que hacer eso. O sea, esto lo contamos de risa, pero lo que hay que hacer es quitarlas con una pinza y si no conseguimos quitarlas, acudir al centro médico. Y si las hemos quitado, lo único que hay que hacer es fotito a la garrapata, si os acordáis, y vigilar que la herida evolucione bien, ¿vale? Y ya está. Y con esto finalizamos esto de las garrapatas, los mosquitos y el verano. Hola, soy Noelia, de Valencia. Soy mamá de Natura y quiero preguntar si me puedes recomendar algún tipo de suplemento o multivitamínico para reforzar el sistema inmune de los más pequeños, ya que en el periodo de guardería no paran de contagiarse con diferentes virus. Gracias. Hola, Noelia. Muchísimas gracias por tu pregunta. Pues, desgraciadamente, no hay nada que te pueda recomendar específico que vayas a subirle las defensas a tu hija. Ya hemos hecho un episodio sobre esto, que hemos hablado del refuerzo del sistema inmune y lo mejor que puedes hacer es darle una alimentación variada porque con eso va a recibir todas las vitaminas y todos los minerales que nuestro cuerpo necesita para defenderse de la mejor manera posible contra las infecciones. Eso sí, si va a la guardería, sobre todo durante esos primeros años de bebida, pues se va a coger un montón de cosas, pero pasará el tiempo, no te preocupes. Y nada, a los demás que nos estáis escuchando, nos podéis dejar vuestras preguntas en el siguiente teléfono, 683-101-277. Bueno, Gonzalo, estoy encantada con el episodio de hoy. Ha quedado completísimo y estoy seguro que va a ser uno de los más escuchados de esta temporada porque a nadie le gusta que le piquen los mosquitos y menos a nuestros propios hijos. Yo me quedo con lo que has dicho de la tuerca y el aceite que has contado de los scouts. Maravilloso, Elena. Menos mal que te estudiaste luego la carrera de medicina. No, ahora en serio. Espero que después del episodio de hoy los padres sepan cómo actuar ante una picadura y cómo prevenirla. Pues venga, vamos con el resumen de esta semana. En la mayoría de los casos, no somos capaces de saber qué insecto es responsable de esta o aquella picadura. Sin embargo, esto no suele ser importante ya que el tratamiento es el mismo para todos. Para el picor suelen emplearse antihistamínicos por vía oral y para la piel, en el caso de lesiones muy llamativas, corticoides tópicos. Las medidas físicas, como las mosquiteras, son muy eficaces, por lo que no dudéis en usarlas, sobre todo con los niños más pequeños. Los repelentes de insectos son seguros y eficaces. El DET es el más eficaz y se puede usar en niños mayores de dos años. El IR3535 es también muy eficaz y se puede emplear en niños mayores de un año. Para los bebés a partir de tres meses se puede emplear citronela. La eficacia de un repelente depende de su concentración. Debe aplicarse sobre la piel y repetirse cada ciertas horas en función de lo que diga el fabricante. Las garrapatas son un caso aparte. Su repelente es la permetrina y en el caso de que encontremos una garrapata que nos ha picado, se debe extraer la misma con unas pinzas. Y con esto ponemos punto y final al episodio de esta semana. Muchas gracias por estar al otro lado de los auriculares y os esperamos dentro de siete días. Gracias también por las valoraciones que nos dejáis en las plataformas desde las que nos estáis escuchando y en redes sociales. Y por supuesto, gracias a Deslas por apostar por la divulgación científica como mejor herramienta para la salud de vuestros hijos. Nos escuchamos en siete días. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!